Hola, hola chicos, aquí Sol. Les cuento, acaba de salir el segundo piso de la nueva tienda de muebles. Pero antes de revisar este piso, le quiero enviar un saludo a Yamina, Ceci, Rocío, Bárbara, Meilin, Winder, Adara, Angie y para Jessica. Ahora sí, chicos, vamos a ver qué es lo que tiene este segundo piso. Yo supongo que ya el ascensor está funcionando. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo funciona esto, chicos? A ver, a ver, ¿será que tenemos que poner cositas acá? ¡Se lo llevó! ¡Ah! ¿Y a dónde se lo llevó? ¿Será que los trae para abajo? ¿O a dónde lo lleva? ¿Será que los lleva directo a la mansión? ¿O cómo funciona? Tenemos que averiguar eso, chicos, pero miren, acá ya está funcionando el ascensor y nos vamos a ir directo al segundo piso. Luego vamos a ver cómo funciona eso porque, oh, qué bonito, miren estas almohadas. Y esto está lindo. Y esto, y esto, y esto, ¿qué es? Son como zonajeros para peques, ¿cierto? Ay, también tienen animaciones. Tienen animaciones, chicos. A ver. ¡Ay, no! La última es como que el pequeño se puso muy feliz por eso, pero vamos a seguir viendo porque yo ya me di cuenta que voy a tener que renovar la habitación de Anita. Así que vamos a seguir mirando para buscar inspiración. También tenemos estas almohaditas. Tenemos por acá, oh, miren este peluchín. Y tiene un suéter como el mío, miren, de rayitas moradas. Este mueble que sería como un closet, me parece que está súper cool. Está demasiado estético incluso para nosotros, para nuestras habitaciones. Y tenemos esto, tenemos lámparas, cestitas, esto sería una mesita. Chicos, y tenemos un nuevo personaje y unos nuevos lentes. A ver, préstame tus lentes. No me queda mal, pero el verde... Así como que no me queda muy bien con este outfit que tengo azul con rosado. Chicos, miren esta camita, miren esta camita. ¿Será que podemos colocar a un peque acá? Sí, chicos, qué bonita camita, me encanta. También tenemos este peluchín, esta lámpara que está súper linda. Yo creo, yo creo que me va a tocar hacer una súper remodelación porque ya la habitación que tiene Anita quedó desfasada con esta nueva actualización. Vamos a mirar por acá qué tenemos. No tenemos nada, tenemos simplemente una salida. A ver dónde nos lleva esta salida. ¡Oh! Son más cosas nuevas. Chicos, esto está súper loco. Miren esto, tenemos hasta un poni. Se parece el de mi villano favorito. Y este personaje me encanta. Siento que tiene demasiado estilo con esa barba, ese cabello. Está súper cool. Tenemos entonces dos nuevos clóset. Tenemos cestitas. Yo supongo que estas cestas son para meter los peluches de los peques. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos, ah, acá. Yo supongo que este sería uno y este sería el otro. Entonces, ya sabes que de acá puedes sacar los clóset. Vamos a seguir mirando. Tenemos una tercera cesta súper linda, súper estética. A ver, ¿será que esto cabe acá? ¿Será que podemos meter? No, no. Los peluchines no caben. Entonces, no son cestitas para peluchines. Tienen que ser más o menos como que una cestita para meter la ropa o, qué sé yo, otra cosita, chicos. Vamos a mirar por acá. Más estas. Estos son como organizadores. Me encanta. Me encanta porque todo se ve así, súper estética, súper lindo. Entonces, yo supongo que este mueble es este y este mueble es este. Así que ya saben, cuando se vayan a llevar los muebles para renovar la habitación de sus peques, se pueden llevar este o este. Vamos a continuar mirando. Miren las luces tan lindas. Y estos serían floreros, organizadores, cestitas, floreros. ¡Qué bonito! Esto no solo sirve para los peques, también sirve para nuestras casitas. Yo pienso, yo pienso que... A ver, vamos a continuar. ¡Ay, qué chica tan linda! Miren ese ca... Oigan, esto. Esto está súper lindo, pero ¿saben qué? No, no, no me voy a quitar mis colitas porque me quedan muy lindas. Vamos a continuar y vamos a continuar viendo todo esto. Acá tenemos muchísimos peluchines. Por si nuestro peque es fan, como yo, de los peluchines, podemos llevarle uno de cada uno o podemos llevarle dos de cada uno. ¿Por qué no? Mientras más peluchines, mejor. Entonces, acá es el área, chicos, como de las luces. Podemos llevar nuestras luces. Solo que tenemos que ver bien los dibujitos que están acá en las cajitas y la formita de las lámparas para saber cuál nos vamos a llevar. Porque, digamos, no sé, tú quieres la morada. Yo supongo que la morada tiene que ser esta. Esta debe ser la morada. Esta debe ser esta. Y esta, ¿cuál es? Bueno, no sé cuál es esta, pero luz como que no es. Esta tiene que ser esta. Y supongo que esta es esta. Ok, fíjense por el dibujo para que sepan. Y así nos están llevando cositas que no quieren llevarse. Pero vamos a continuar viendo estas porque estamos ya como en el área de las mesitas. De las mesitas lindas. Vamos a llevarnos una mesita. O dos. O tres. ¡Qué chica tan linda! Oigan, hicieron personajes demasiado tiernos. Están todos muy bonitos. Aunque esta chica me da miedo sus ojos. Vamos a ver. Por acá tenemos más almohadas. Tenemos una litera por si tenemos gemelos. Miren eso, chicos. Si ya tú tienes gemelos, ya tienes una litera para ellos. Eso antes no lo teníamos en avatares nuevo, nuevo, nuevo de paquete. Entonces, vamos a mirar. Por acá tenemos esto que sería como estas bolas que son así como de hilos, tejidas, súper lindas. Yo me pregunto, chicos, me pregunto. ¿De qué colores se podrá poner estas camitas? Así que lo vamos a averiguar. Nos vamos a llevar una de esas literas y la vamos a llevar. ¿Qué es esto? Esperen, 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 esperen. ¿Qué es esto, chicos? ¡Cambió! ¡Cambió la mansión! ¡Me encanta! ¡La amo! ¡Está súper linda! ¡Se ve súper estética! Oigan, no me esperaba esto. No me esperaba ese cambio de la mansión. Y realmente siento que se ve muchísimo mejor. ¡Me encanta! Vamos a ver, entonces. Acá tenemos esto. Tenemos nuestra litera. Y yo quiero ver. Oigan, tenemos varios colores. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo tengo una peque. Yo tengo una peque y a mi peque le encanta el rosado. ¿No le puedo poner su camita rosada? ¿Por qué? Yo quiero ponerle a mi peque su cama rosada. Solo hay azul, verde y amarillo. No, chicos. No, 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 no. Vamos a pedirle al equipo de Avatar World que nos agregue rosa para nuestras camas. ¡Por favor! Porque de pronto también queremos ponerle, no sé, la camita así como morada a nuestra Pequi. Pues nos gustaría tener el color, pero quedé enamorada de la mansión. ¡La amo! ¡Me encanta! Vamos a ver algo por acá. ¿Por qué cambiaron esto acá también, chicos? Hicieron muchos cambios. Estoy viendo cambios acá también, en esta casita incluso. Pero algo que me llama curiosamente la atención es que cuando vinimos acá había como un paquete. Pero ahora yo no sé o no entiendo. Vamos a hacer de nuevo una... ¿Qué es esto? ¿Van a poner una calle aquí? ¿Al lado de la guardería? ¿Eso quiere decir como que van a extender la guardería? ¡Oh, chicos! ¿Se imaginan que ya vayan a sacar esta área? ¡Sería increíble! Agregaron muchas cosas nuevas y eso me pone súper feliz porque a mí me encantan las actualizaciones de Avatar, chicos. Y acá como que van a hacer algo también. A mí me huele... ¡Esperen! ¡Tenemos una nueva ubicación! ¿Qué es esto? ¡Es como de trabajo! Porque está una maleta, está una flechita para arriba, una nueva ubicación viene. Oigan, déjenme en los comentarios qué creen que será esta nueva ubicación. Pero ahora sí. Nos estuvimos distrayendo por mucho tiempo. Y ahora vamos a ver cómo funciona o de qué va esto, chicos. Yo voy a poner esto acá. Vamos a ver. Esto se va a ir. Se va a ir, pero... ¿Qué pasa? ¿A dónde va? Esto tiene que ir a alguna parte, chicos. Esto tiene que ir a alguna parte. Y nos vamos a regresar. Ok, miren. Acá nos sale como un ícono. Entonces nos venimos aquí. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Tenemos un nuevo camión! ¡Tenemos un nuevo camión! Vamos a ver si se para. ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Miren este camionzazo! ¡Está súper cool, chicos! Ahora tenemos dos camiones. Uno que nos lleva al lado y el otro que nos trae nuestros súper muebles. Eso quiere decir que no tenemos que llevarnos los muebles en las manos. Simplemente los vamos a poner allí y ¡pum! Van a aparecer en nuestra casa. Vamos a continuar porque yo no sé si me haya faltado algo por ver. A ver, yo voy a irme para la parte de abajo y vamos a ver qué tenemos acá. Ok, volvimos al área que ya estábamos. Pero, ¿qué pasa si yo me subo acá? Es decir, ¿me va a llevar al mismo lugar donde yo estaba? Ok, no hemos visto esta área más bien. No hemos visto... ¡Qué linda! ¡Qué guapa! ¡Se ve súper linda esa chica! Ok, esta área me encanta. Miren esto. ¡Una nueva cunita! Tenemos relojes. Tenemos estos muebles. Ok, estos son para gente grande. Esto no es para peques. Y esta área está increíble. Tenemos esta nueva cortina verde. ¡Wow! Oigan, chicos, estoy mega feliz. No esperaba que hubieran tantas cosas, pero quedé mega impresionada porque nuestros peques ya van a estar súper consentidos. Solo que me gustaría que pudiéramos que, como les digo, mezclar los colores o tener más colores como rosa, no sé, morado, un naranjita diferente, amarillo. Para que las habitaciones de nuestros peques estén más personalizadas. Pero estoy muy feliz. Estoy demasiado feliz con todo esto. Miren cuántas cositas bonitas tenemos por acá. Miren este mueblecito nomás. Miren nomás ese mueble tan lindo. Y, chicos, estoy súper feliz. Si tú también vas a renovar la habitación de tu peque con todos estos nuevos muebles, déjalo en los comentarios. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!